hola amigas y amigos de epicentro nuevamente llegó la hora de leer estamos en la feria internacional del libro de lima ya esta es la última semana y bueno hoy he venido a la feria a encontrarme con belinda palacios ella es la autora de esta buena novela es su primera novela niña gordita que cuenta una historia dolorosa una historia de una niña de un adolescente de una mujer que sufre el abuso que sufre la soledad y que sufre la debilidad alrededor de la construcción de su propia imagen belinda gracias por estar en hora de leer gracias a ti por la invitación esta historia de niña gordita es una novela es ficción si es una historia de ficción pero yo para construirla agarré un poco en la línea cronológica de mi vida y sobre esta línea cronológica yo he construido una serie de eventos para poder contar la historia que yo quería contar que es este proceso de destrucción de desintegración de una chica de una chica joven el proceso de desintegración de su mente de su espíritu de su psiquis a partir de que no sé que no se gusta ella que no se ve tan guapa como una de sus amigas que no se ve tan audaz como la otra de sus amigas y que tiene la mala suerte de ser víctima de abuso y de su propio deseo no controlado ese es un tema muy importante en la novela el del abuso porque decidiste hablar de eso de cómo una niña que descubre que empieza a crecer que empieza a ser consciente de su deseo termina siendo víctima de un abusador porque yo siento que en la sociedad limeña hay muchos temas de los que no se habla y entonces el tema del deseo femenino es casi un tabú nunca se siempre se habla de lo que sienten los hombres los adolescentes el despertar de el deseo en los púberes pero el deseo relacionado con la mujer normalmente se utiliza para rebajar a la mujer o es objeto de burla y entonces yo creo que todo esto genera mucha mucha soledad en la mujer mucha incomprensión hacia lo que ella siente y justamente es lo que termina propiciando el abuso no la falta de diálogo termina permitiendo que el abuso se dé y aísla a la mujer que no se atreve a contar lo que está ocurriendo lo que le ocurre a la protagonista además es que empieza a sentir que su único alivio que su única liberación es cuando se lastima porque el lastimarse puede liberar un dolor así yo creo que está bastante relacionado con esta idea del sacrificio así cristiano no de no ser relacionado al silicio siento deseo y tengo que castigarme por sentir deseo y creo que como es una protagonista que cree en un ambiente ultra católico ultra conservador esa es la única forma en la que ella tiene como lidiar con esos sentimientos que son absolutamente normales pero ella no sabe que es normal sentir deseo entonces se siente culpable se siente sucia entonces eso demuestra hasta qué punto la sociedad en la que evoluciona el personaje está corrompida en en niña gordita en en otra parte ella intenta construir una relación que cree que es normal pero tampoco es y pienso si lo que pasa es que lo que quieres demostrar es que cuando vienes dañada de origen cuando te han hecho un daño tan grande es necesario reconstruirse antes de volver a intentarlo sí sí totalmente eso es algo eso es algo que yo creo yo creo que después de una situación traumática hay que sanar ese trauma no porque si no sólo se va a seguir reproduciendo este este trauma de diferentes maneras pero si nunca se sana va a reproducirse va a ocurrir de nuevo y está escrito en el lenguaje limeño tú eres limeña si yo soy limeña vives hace 10 años en europa puedes ver en la distancia de una manera diferente el ambiente de la ciudad en la que creces sí creo que haberme ido me ha permitido volver mucho más crítica no pensando viviendo en lima había muchas cosas que yo consideraba normales que viviendo fuera me dado cuenta que no lo son en lo absoluto y entonces definitivamente a mí esta distancia temporal también porque como dices yo me fui hace 12 años que me ha permitido tener una visión mucho más críticas en la sociedad en la que vive sí pues lo que hay aquí es denuncia es reflexión es una buena historia y es un libro que como decíamos comentábamos en la presentación que hicimos tienen que leer las mujeres para reflexionar sobre su sobre su propio cuerpo sobre su identidad sobre su deseo y su felicidad pero también los hombres para saber lo que no se puede hacer gracias de linda por estar en hora de leer aquí en el centro desde la feria gracias a ti y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo y vengan a la feria del libro nos vemos y 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